Durante la noche de este domingo se registró un aparatoso accidente sobre la carretera Ayocopan-San Pedro Benito Juárez a la altura del municipio de Atlixco, Puebla, en donde de acuerdo con los reportes el exceso de velocidad y la falta de pericia de los conductores ocasionaron que una camioneta y un vehículo de color rojo se impactaran, dejando como saldo dos personas lesionadas, las cuales viajaban a bordo de la camioneta mientras que el conductor del vehículo color rojo se salvó de caer a un barranco. Al punto arribaron elementos de seguridad quienes abanderaron la zona, en tanto personal de emergencias brindó la atención necesaria a los conductores de ambas unidades, que minutos más tarde fueron trasladados a un hospital. Se registró un aparatoso accidente la noche de este domingo sobre la carretera Pisaco-Muñoz Domingo Arenas a la altura del municipio de Xaltocan, en el estado de Tlaxcala, en donde el conductor de un automóvil perdió el control de la unidad de color verde, la cual terminó al fondo de una barranca. De acuerdo con los reportes, al menos dos personas resultaron lesionadas tras la volcadura. Al punto arribaron elementos de seguridad quienes abanderaron la zona, en tanto personal de emergencias brindó la atención necesaria a los lesionados, que minutos más tarde tuvieron que ser trasladados a un hospital. Personal de grúas realizó las diligencias correspondientes para rescatar la unidad. En la calle 12 Norte y calle 2 Poniente, en la colonia Quiles Cerdán, en el municipio de Tehuacán, Puebla, se registró una fuerte movilización policial luego de que los empleados de una tienda de conveniencia realizaran un llamado al número de emergencias tras haber sido asaltados por un grupo de hombres, quienes ingresaron al establecimiento y despojaron a los empleados de sus pertenencias y diversa mercancía. Desafortunadamente, los zampones lograron darse a la fuga. Luego de que vecinos de la localidad de Apisaquito, en el municipio de Apisaco, en el estado de Tlaxcala, realizaran un llamado al número de emergencias 911 durante la tarde-noche de este domingo, tras percatarse de un incendio por quema de pastizales a un costado del templo de San Luis Apisaquito, elementos de protección civil y bomberos arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y sofocar el fuego, así como la mitigación de riesgos en la zona. El fuego afectó severamente una techumbre de unos corrales que se encontraban en un domicilio particular. Sin embargo, por fortuna, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas que lamentar. Abigail Villegas, Noti13.